Y estas tontas medias no me las vuelvo a poner porque se están cayendo y es molesto. Creo que se van a ver las medias. Más que las alas, perdón. Mira la L que te decía, Lerner. La ponen en las motocicletas y en los carros cuando están aprendiendo. Nunca he ido para allá, así que no sabría decirte que tanto haya allá. Aunque llegué a ver un mapa en el internet, pero sí. Pues por aquí no hay gran cosa. Oh, sí, espera. Deja una traviesa. Por aquí está... Bueno, cuando mi hermano venía conmigo al colegio, una vez compramos una pizza aquí. Todavía no estaba esa oferta, pero bueno. Compramos una pizza ahí, nos la fuimos a comer al parque. Y por acá, más adelante... Ya está. Ajá, sí. Bueno, ahí está una fish and chips. Un restaurante francés, me parece. Ahí está. La post office. Desde esa post office, te envié la postal de, bueno, de nuestro, ¿qué era? Tercero o segundo aniversario. No recuerdo. Este, ahí. Te envié la carta, esa que decía que tú tenías la llave de mi corazón, ¿no? Algo así. Ya ni me acuerdo qué decía. Pero sí, esa. De ahí la envié. Y este... Envié otras cosas de ahí. Creo que ese señor tenía algo en la nariz, que miedo. Y esa no sé qué sea. Ah, Iceland. Mira, Iceland es un supermercado también, pero que se dedica a vender pura comida congelada. O sea, nada más eso es ready. Nada más metes y llórale. Y llórale comida. No metes pues al micro o al horno y las cocinas, ¿no? Pero no tienes que hacer más que eso. Este es un banco. Ration White. Este... Mira, vino. No. He comido fish and chips ahí. Pero no, está muy bueno. Y... A ver, ¿qué más? Ah, McDonald's. He ido también a McDonald's ahí. Y... Está antes, el que dice Shake Away. Antes, este... Era una... ¿Cómo se llama? Una... Oh, mira, Halifax, ese es mi banco. Yo creo que me voy a ir fuera acá, porque ese es el camino que usualmente tomo. ¿Voy a ir especial o a empezar? Halifax, ese es mi banco. Ese es mi banco. Bueno, no es mío porque yo lo compré, sino es mío porque yo tengo una cuenta ahí. Entonces, a lo que me refiero. Ok. Ya, mejor me callo. Ahí me compré unos esmaltes de uñas negros. En mi época de Quiero Seremos, sí. Pero nunca fui, así que, bueno. Era un intento de Emo nada más. Uno no muy bueno, por cierto, pero... Es decir... Ah... Y ahí siempre que paso veo personas... Ah... No sé, creo que es... Algo de Emo nada más, por lo que dice el título, ¿no? Ah... Este es Pesco Metro. Pesco Metro. Ajá. Y aquí es donde... A veces compro, de hecho, voy a pasar a comprar agua porque tengo... A ver si yo creo que está suave. Ay, qué rico hay destino caliente. Veamos. Ay, donas. Esas donas están carísimas. Ve, nada más cuánto cuestan. Uno veinte. Uno treinta y cinco. Ay, no sé cuál compra. La cincuenta. Yo no, esa he comprado. Esa botella creo que la conoces porque me has visto con ella. Dos por uno cincuenta. Ya... Yo creo que... Yo creo que... Reivina dos por uno cincuenta. Es barato. Pues... No, es demasiado. Creo que una agua de... Ay, no sé. Esa de setenta y ocho cuánto tiene. Ok. Ok. A ver. Es la gran variedad de dulces que hay. Si te gusta alguno me dice si te lo mando. Bueno, de hecho no vas a venir así que mejor lo compramos juntos. El último me decidí por esto. Me voy. Me cuesta setenta y ocho penes. Y... Lo que es esto. Ahora voy a ir a pagar. Así que... Así que... Ay, gente. ¿Dónde pago? ¿Cómo miran el autoservio? Ya creo que sí. Bueno, ya salí de Tesco. Ahí está. Tesco. Este. Bueno. Este. Yo creo que voy al baño acomodándome las pinches medias porque... Ay, ya veras. Entonces, me molesto. Game. Mira. Ahí he comprado todos mis juegos. Oh. Sí, creo que he hecho todos. No en esta tienda sino en esa franquicia. Boost es una tienda de cosméticos y otras cosas. Pero la mayoría de las cosas que venden son cosméticos. Este. Ay, mira. ¡Hola! Esa es Ashley y su novio. Mira. Ay, me compré unas botas. Es un 99 penes. Tours. Dos dólares por 99 penes. Bueno, acepto ese score. Son cuatro por 99. Pero, bueno. Yo voy al baño. En la parte de arriba nada más está la biblioteca. No tiene mucho caso su bíjate. Ya. Me al baño porque. Esa tontas medias están bajando y es molesto. Igual ahorita voy a... Oh my God. No, ya no quedó batería. Um. Allá está el don. Bueno. Lo que sea. Swamp Center. Y. Esta es otra pop. Pop. Ya. Bueno, pues aquí no hay mucho que ver. Así que. Solamente. Es que no sé. Quizás no pueda cargarla. Puedo cargar la batería quizás. En la librería o biblioteca. Digo. Whatever. A ver. Si hay suficiente. Para llegar allá. Ya creo que sí. Puedo mientras hacer un trabajo que debí de haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero no he hecho. Este es el hermano. Bueno, es el chavo que acaba de pasar. Este. Este es el hermano de un compañero que se llama Eri. Que es chivo. Sí. Bien. Chivos. Bueno. Ya me cante con esta mano. Así que voy a sostenerla con otra. Yo no sé cómo se cansan los que ganan. Supongo que sí se cansan. Pero se aguantan. Sí. Que definitivamente no creo que alcance. Así que mejor. Bueno. Ya sé. Te voy a pausar aquí. Lo vuelvo a poner cuando estemos en el primer campus. Es como dos cuadras aquí. De aquí. Bye. ¡Suscríbete al canal!